la palabra, que tú vayas conmigo, porque el tema es precioso, el fuego de tu santidad y hemos estado hablando mucho del fuego pero necesitamos esa santidad que arda cuando tú eres expuesto al fuego cuando aquel becerro era echado en el fuego y empezaba a consumirse y lo primero que se consume es la grosura por eso cuando vamos a vender churrasco dicen échenle un pedazo de grasa ahí para que el aroma lo primero que se consume y realmente al final lo que queda realmente es la carne el fuego consume toda la escoria del oro, del material el fuego saca todo lo que no es oro todo lo que no es oro se va a derretir y se va a ir mas lo que queda es la esencia hemos aprendido tanto estos días yo le digo Señor, revelanos y trae entendimiento de tu palabra por cual tú nos trajiste y nos tienes acá porque tú llevas ese entendimiento si eres hijo pero la palabra, el Señor le decía al pueblo de Israel mire como el hombre siempre ha querido revelarse a Dios desde el principio de la creación el Señor prepara todas las cosas y su deseo era tener esa relación con el hombre sin embargo el hombre busca siempre apartarse de lo recto de lo justo, de lo verdadero porque sinónimo de santidad, perfección madurez, transparencia siempre el hombre se quiso separar de Dios viene el amado Adán y Eva peca y Dios dice bueno, le saca vuelve a darle, dice el Señor se 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 uy arrepintió de haber creado al hombre y le da otra oportunidad y dice bueno, levanta a Noé y dice bueno, raeré todo de la falta de la tierra y vuelve a empezar Dios el pecado había arraído todo y vuelve a empezar con Noé una nueva generación una nueva tierra y que cree que pasó vuelve el hombre a revelarse a levantar ídolos a juntarse hombres con hombres con hombres, mujeres con mujeres y el Señor lo trasvuelve y si usted ve todo el largo de la historia de la raza humana siempre el hombre decidió estar lajo de Dios siempre buscó siempre alejarse de su santidad si vemos a través de la palabra antes de Cristo el Señor probó muchas veces dijo, se escogió un pueblo bueno, todos no quieren pero bueno, voy a escoger un pueblo y yo seré su rey no, 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 no queremos un rey que no podamos ver mejor levántanos un rey que podamos admirar y les vanta a Saúl y vuelve el hombre y ya tiene un pueblo y el pueblo dice que a los suyos vino a los suyos no le recibieron tampoco quiso nada con Dios que paciencia la de Dios y hasta el día de hoy el hombre siempre sigue revelándose envía entonces a su hijo a lo más preciado para volver otra vez a traer al hombre y el hombre sigue revelándose el Señor siempre está buscando esa santidad esa relación con el hombre fíjese que cuando hay entendimiento de la palabra y hay revelaciones y tú puedes ver aquello que no ves que el Espíritu Santo habló entre líneas para ti sin embargo hoy en día no es necesario tener tanta revelación solo entras a la página y a un internet y a un facebook y puedes ver aquel hermano callado que se ve pero tú le ves en el internet y es otra persona ya no es ni tanta revelación tú solo entras y ves el lenguaje el vocabulario lo que hay en su corazón a través de imágenes y en la pantalla ¿a quién queremos engañar? hablaba y escuchábamos al pastor esta mañana realmente el Señor está llamándonos y este es el último tiempo a esa santidad a esa madurez porque el maduro llega a conocer su santidad es su esencia en la antigüedad el sumo sacerdote entraba al templo una vez al año y se preparaba era un año de preparación para poder exponerse a su santidad por eso exponerse a su santidad deberíamos de temblar el sacerdote tenía miedo temor entrar a su presencia y saber que llevaba algo inmundo encima porque ahí mismo era fulminar pero cuando entraba a su santidad llevaba un gorro el gorro que decía santidad a Jehová porque cuando vas a entrar a su presencia y que lindo es estar en medio de la alabanza y lo lindo es de poder entrar tan suave a su santidad ignorando por eso debemos de tener el entendimiento y la revelación de que no podemos entrar ¿a quién queremos engañar? Dios no puede ser burlado podemos tener muy lindos palabra música voz pero cuando entramos a su santidad debemos de tener el temor de que en su santidad y el Señor dice que conoce nuestro acostar y nuestro levantar y aún no está la palabra en nuestra boca y aquí la conoce toda es un Dios omnipresente que está en todo lugar a veces pensamos que solo dentro de estas cuatro paredes debemos de tener y llevar con nosotros esa santidad y nos olvidamos que nuestro Dios dice que su ojo no duerme allá hay nuestros hogares allá hay nuestros trabajos allá donde nadie nos ve en la oscuridad en la noche en un clic de la pantalla creemos que este templo físico es donde Él está y de aquí no se sale y ya cuando yo entro yo aquí yo ya hasta cambio mi modo de hablar ya soy hasta amable ya suena bonito pero al salir de este lugar e ignoramos por eso es que necesitamos revelación y entendimiento y ser entendidos cuando usted escudeña la palabra siempre va de la mano más el sabio y entendido y esto es llena la palabra porque tiene que haber a la par de la sabiduría porque no es que la sabiduría sea mala más tiene que ir de la mano con el entendimiento hay mucha gente que tal vez no estudió grandes títulos y es tan próspero con más que otro porque tiene el entendimiento y ha sido revelado y el Señor le ha dado el sabio y entendido más cuando tenemos el entendimiento de la palabra y todo lo que escuchamos se hace rema en nuestra vida y activamos esa palabra en nosotros es cuando entonces empezaremos a ver como el Señor hará grandes obras en medio nuestro santificados y el Señor hará grandes cosas en medio vuestro quiero llamarte a esa santidad a ese entendimiento a ser reconocido como hijo a entender lo que Dios quería decirme a esa santidad a esa esencia que Él es y yo quiero que tú me acompañes a ver algunas cosas y son siete pasos para llegar a la santidad número uno usted tiene todos sus versículos ahí en su en su revista Mateo 6 33 el número uno cuida tu prioridad Juan 15 5 yo soy la vid verdadera vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto aquí tenemos una vid pero dice que yo soy la vid verdadera la esencia de toda esta enredadera si fuera de verdad sale de una esencia tú y yo dice que somos los pámpanos sin embargo el pámpano no se sostiene solo necesita de esta esencia ahora esta esencia es santa es perfecta es divina y esa misma corre sobre todas las hojas tú y yo somos un pámpano en esto conoceréis que son míos en que llevéis mucho fruto y se hace así porque esa esencia es la que debería de correr en nuestras sangres por eso aquel día me dirán si pero fíjense que yo fui fiel a la iglesia viera 20 años en el diaconado nunca falté yo evangelizaba yo una vez hasta levanté un muerto en tu nombre y el señor dirá no os conozco apartados de mí porque el nombre de Cristo tiene poder sin embargo es la esencia su santidad donde puedes medir a alguien espiritualmente en una congregación como esta si pudiéramos ver espiritualmente hay de todas las edades algunos se convirtieron hace dos meses otros hace 20 años y si pudiéramos ver su estatura espiritual su edad espiritual hay niños adolescentes hay adultos pero donde tú puedes ver realmente que alguien lleva la esencia de Cristo en su vida cuando cuando tiene frutos cuando es el mismo allá que aquí es el mismo vocabulario que habla allá y que habla aquí ¿sabes que la madurez es una decisión? tú decides si maduras o no yo conozco gente de 40 años haciendo inmadureces de adolescentes y una mujer aquí esta ya no me gustó mejor la otra y es que ya me enamoré de la de enfrente ay no pero es que ayer estaba que me encontré en el parqueo estaba mejor y llegan a los 80 años y siguen creyéndose don Juan o sea que la edad la madurez no la da los años la madurez es una decisión tú decides madurez madurez sinónimo de santidad apartarte conozco también muchachos de 17 18 años tan entendidos tan maduros yo tengo una mi hija Osana que para su edad tiene mucha madurez y sienta a su hermano mayor de 20 años y lo sienta y dice escuchame lo que hiciste con mi mamá dice la palabra honra a tu padre y a tu madre mira lo que estás haciendo con esa niña o vos te comportas o yo me meto y le voy a hablar una semana te doy así la dijo 18 años por eso te digo que la madurez no la edad de edad si tengo 20 años en el evangelio pero sigue echándose sus traguitos por eso es que la Biblia dice que es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto si tú tienes 20 años en el evangelio pero sigues igual y tu vida espiritual está igual allá en tu casa está igual tus hijos te conocen exactamente igual ahora yo decía en mi ignorancia hermana perdone yo nunca estudié en un seminario teológico por eso soy tarda y tonta para hablar algo señor perdóname por favor lo que dije pero yo siempre me dije la salvación es gratis gloria a Dios y a veces decíamos bueno mi hijo que está estudiando en la universidad y me dice fíjate que tengo mi amigo con un tatuaje mero extraño gracia solo gracia peca todo lo que quieras no te preocupes pero en mi ignorancia decía señor pero si tu salvación es gratis porque dice la palabra sin santidad nadie pero yo acepté a Cristo me bauticé y el señor me hacía decir bueno sabes que la salvación es gratis y yo y Cristo y dime a mi hijo para restablecer esa esa unidad otra vez y traer otra vez al hombre eso es gratis gracias a Dios no nos costó nada que misericordia sin embargo es como cuando usted compra un boleto de avión y yo quiero ir a Orlando ahí vive mi hermano y el más barato que encontré es en Taca yo quiero salir tal fecha tal día a tal hora y lo compré me lo regaló mi esposo bueno no compré nada pero tengo mi boleto y espero el día y gloria a Dios y todos los días ya me faltan cuenta regresiva 20 días 19 18 el señor ya viene y yo estoy segura de que tengo mi boleto en la mano pero el día me voy a hacer cola en en Delta que va a Bolivia con las hermanas a veces ah pero yo yo estoy segura que voy yo me pagué mi pasión y ahí voy y me subo en el avión una vez mi esposo se subió en un avión que no era y juraba que iba para la ciudad donde lo esperaba y cuando le dice bienvenidos a la ciudad y resulta que se subió en otro a donde cree que va a parar porque solo hay un camino que es Cristo pero solo hay una senda que te lleva a la vida eterna y es la santidad no hay otra no hay extravíos ah es que lo que pasa es que fíjense que yo si voy a Orlando pero fíjense que el de Taka hace escala yo no quiero hacer escala porque eso de estar bajando subiendo es que es muy trabajoso lleva uno cansado entonces mejor me voy en Delta pero si compraste el boleto te lo pagaron pero te metiste en otro por eso el Señor va a decir ni los conozco la salvación es gratis pero la santidad es la responsabilidad que tú y yo tenemos para llegar a gozar de esa vida eterna que pagaron por nosotros por eso el número uno cuida tu prioridad cuál es tu prioridad sabes que cómo puedes tú definir qué es lo prioritario en tu vida lo que te ocupa más tiempo en lo que piensas todo el día en lo que te afanas todo el día esa es tu prioridad cómo puedo detectar yo es aquello que me desgasta todo el día esa es mi prioridad tu prioridad ante todas las cosas es Cristo recordaba el versículo que dice que una mosca muerta hace de él el perfume sabes que el pecado es esa mosca el aroma fragante de la santidad sabes que la santidad tiene un aroma por eso hay que decir que hoy suba mi perfume que hoy suba mi fragancia sabes que el Señor se deleita el santuario estaba lleno de un aroma de una mirra especial porque el Señor se disfrutaba el aroma que tú y yo provocamos su esencia es la santidad por eso cuando hay pecado en el perfume aunque sea Cristian Dior o Giorgio Armani pero si tiene una mosca y el pecado echó a perder el perfume ya no es grato para Dios por eso es que el Señor dice que al humilde ve de cerca más al altivo ve de lejos la santidad que tú y yo emanamos el aroma que tú y yo emanamos eso es lo que agrada eso es por eso es que al final hermana de las vírgenes son pocas y contadas ojalá todos los que estamos aquí nos encontremos en el camino cuando el Señor toque la trompeta pero lo que va a ser la gran diferencia es tu entrega a esa santidad en tu hablar en tu caminar en tu actuar mira es tan fácil detectar la santidad hermano ese sí está ocupado hermano ese sí ya no y ahí viene el carácter en tan pequeños detalles notas la madurez sinónimo de santidad de alguien pero si yo vengo de tan lejos como me voy a sentar hasta allá no yo me voy a tener que sentar aquí me hubieran puesto mi nombre a la silla sabes que el santo el maduro es humilde ay Dios si Cristo no buscó el primer lugar en la silla su privilegio en el culto era lavarle los pies a los discípulos aquí no es de de quien es más grande que otro el único grande es Cristo y su presencia está igual en aquella esquina en aquella la última silla que la pusieron hasta allá porque está coja que estas acolchonadas el mismo Dios está ahí que denota la diferencia la madurez la santidad número dos usted lo puede ir leyendo lleva mucho fruto amados número dos sé sincero contigo mismo ¿sabe usted de dónde viene la palabra sincero? en la antigüedad se hacían se hacían muñecos de cera y cuando el sol les pegaba se empezaban a derretir no, hacían muñecos de palo pero cuando estaba el tiempo los golpeaban en el camino se les caía la oreja entonces iban con el artesano y miren a mi favor retóqueme a mi Dios retóquenle la nariz pero mire sincera por favor porque ¿qué hacía el artesano? ¿a qué hora tallaba un pedacito de madera que casara con la nariz? entonces lo que hacía era taparle el ojo al macho y le hacía un bodoque de cera que es más fácil de moldear y pum se lo metía después lo pintaba y cuando sacaban el ídolo al sol se quedaba desnarizado otra vez entonces de ahí nace la palabra sincero sin imitación porque cuando entre al fuego lo primero que se va a quemar con corazones sinceros dice la palabra sé sincero contigo mismo y es lo más difícil que puede haber sabe que su peor enemigo es usted y yo y esa alma que ahí está sentada mire señoras que usted si sigue comiendo como está comiendo no se va a curar ya no se coma tres panes cómase dos ah pero no le pongan la canasta de pan en frente hermanes que recaí otra vez viera la presión pero el doctor le salga a caminar a ejercicio ¿por qué? ¿por qué tiene la presión alta? ¿por qué tendré 60 libras de más? ¿sabe que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos y esa alma rebelde que usted y yo tenemos y dice no mañana empiezo la dieta hoy la última vez que como mañana pura agua me dice mi hijo vas a ver mañana ni como todo el día ya medio día ya está mamá tengo hambre y no que ibas a hacer dieta pues sí pero es que ya tengo hambre y que voy a pasar a McDonald's y no que ibas a hacer dieta pues ay sí pues que a mí las ensaladas no me gustan quién es su peor enemigo quién es nosotros mismos así que cuídate de ti mismo mire poder engañar al pastor ay que me vio como me usó aquí en el púlpita eso es fácil pero dice no os engañemos a nosotros el señor al señor no lo puedes engañar él lo ocupa todo en medio de sus hojas de la biblia que no hay espacio ahí está él metido porque él lo ocupa todo él tuvo que retraerse para formarlo a usted y darle un espacio porque él está en todo el lugar sé sincero contigo mismo no te auto engañes gala 6 3 gala 6 3 porque el que se cree es ser algo no siendo nada así mismo se engaña no se engañes gala 6 7 Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre todo lo que el hombre eso se gala hermanos que bien me ha tocado comer limones que malo es Dios verdad y que cree que sembró en su tierra desde el génesis desde el génesis y de la creación cuando el señor crea la semilla dice y cada semilla dará su fruto según su género a quien queremos engañar sembramos limones y queremos que señor en el nombre de Jesús que salgan manzanas y oramos y ayunamos señores yo no me amo espinas me salieron y hacemos entender a Dios el malo Dios no es malo dice que si nosotros siendo humanos sabemos dar buenas cosas a vuestros hijos por eso cuando vemos una situación de alguien y no porque la prueba también viene de parte de Dios pero ya vas 20 años en esa escasez ya vas 5 años en esa escasez ni uno de padre quisiera ver así a su hijo pero la semilla que se sembró esa es la semilla que usted sembró después la va a tener que cosechar a Dios no lo puedes engañar número dos sé sincero contigo mismo no se engañéis Dios no puede ser burlado todo dice la palabra saldrá a luz todo para honra o para vergüenza va a salir a luz aquel sacrificio que hiciste por aquella oveja aquel cafecito que pagaste y te quedaste sino en la camioneta por invitarlo y hablarle de Cristo va a salir a luz como aquello que creíste que nadie vio también va no hay nada debajo del sol que no haya de ser exhibido y a veces creemos que eso no va a pasar con nosotros todo oígame todo todo las intenciones los pensamientos todo saldrá a luz ojalá para orgullo ojalá cuando cuando nos llamen al gran trono donde dice que será el lloro y crujir de vientos y va a pasen la película de aquel no ha visto usted ese programa no yo no pasen la escena no ese no soy yo en Estados Unidos cuando usted se pasa un semáforo y ahí llega el vil a la casa no y mija y cuando te pasaste el rojo yo yo no fui y ahí viene la foto y hasta la sonrisa de la ahí no puedes decir no fui no hay nada oculto que no haya de ser revelado número tres delimita tu locomoción segunda Timoteo dos veintidós huye también de las pasiones jóvenes juveniles no le está hablando solo a los jóvenes hay jóvenes de ochenta años y sigue la justicia la fe el amor la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor detén tu pie detén tu pie ay hermano ojalá haya entendimiento de la palabra y cuando regresemos a nuestro lugar allá en nuestro país se vea la diferencia de lo que veniste a recibir cuando los siervos de Dios subían al monte y bajaban no eran los mismos dice que tenían que taparse y cubrirse porque su santidad se les prendía en el rostro y brillaban no puedes estar expuesto a su presencia bendita que estuvo en este lugar todos estos días y con eso fue suficiente hermano le vale todo lo que hicimos los sacrificios si su presencia no hubiera estado aquí que haya revelación y entendimiento que el lugar que pisamos es santo y no porque sea este sino todos los lugares donde pisas en aquel lugar donde nadie te ve y estás ante su santidad que está en todas partes que cuando regreses digan wow y este que le pasó algo diferente hay en él en él emana hay frutos si usted denumera los frutos del espíritu gozo paz pacificadores cuando tú llegas a un lugar en par tú llevas portas por tu portas la paz a ese lugar tú no llegas a echarle más leña al fuego paciencia uy eso es una virtud pero si corriese la misma sangre no es difícil para el pámpano el pámpano no está pensando peor si no me voy a ver verde peor si no me voy a poner morado peor si porque la misma sabia va a provocar eso en su vida el mismo torrente de bendición que fluye de la raíz de la esencia del ADN de la raíz tendría que correr alrededor de todos los pámpanos hasta el más pequeñito si usted quebrara este piquito de aquí tiene el mismo ADN que la misma raíz será que tú y yo emanamos eso será que son los frutos del espíritu los que nos nos hacen diferente paciencia paz benignidad fe mansedumbre otra virtud preciosa dice la palabra con Noé no había hombre más manso en la tierra el manso no es menso a veces a veces creemos que porque ay es que pobre le pueden pasar encima que ni es menso no la mansedumbre la templanza algo que se mantiene en su temperatura que no se euforia en un ratito está frío y en un ratito le tocan el dinero le tocan la billetera le tocan el carácter el temple templanza los frutos del espíritu que deberían de estar en nosotros es lo que nos hace diferentes lindo el mover del espíritu hermanos yo hay momentos yo no sé si a usted le dan ganas yo mejor ni me voy aquí me quedo sigan predicando sigan alabando que lindo es estar acá lejos de todo del trabajo del quehacer de los hijos de todo que rico estar acá pero allá afuera es donde es es probado usted no puede ser promovido si no es probado primero ayer fui a traer notas de mi hija y dice mire su niña no va a pasar a sexto si no gana inglés así que tiene que ponerse las pilas usted no ni yo no vamos a ser promovidos si no aprobamos primero y vamos creciendo en santidad y vamos creciendo en los frutos sigamos de mil delimita huye de las pasiones sigue la justicia cuatro no confíes en tu fuerza fíate de jehová de todo tu corazón y no te aproyes en tu propia pudencia a veces creemos tener la razón ¿verdad? mas si no tú no dice la multitud de consejos está la sabiduría mira cuando vayas a tomar una decisión no la tomes a Lolo pide consejo nos creemos tan espirituales tan preparados que cometemos tan grandes errores no te fíes en tu propia pudencia ponlo delante del señor mira señor esto es lo que estudié esto es lo que sé pero voy a hacer esto ¿qué dices tú? mire mejor váyanse al norte yo le voy a conseguir le mando un buen coyote yo conozco uno bueno mire pastor ore por mí porque me voy a ir mojado ¿cómo puedo en algún momento te paraste en algún momento le dijiste señor es tu voluntad estaba yo en Estados Unidos una congregación llena de mujeres y el señor me dice diles que muchas están pasando lo que están pasando porque nunca quise yo que vinieran a este país ay que difícil el señor por si ellas lo que quieren es una palabra de ánimo ¿verdad? soporte 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 pero fue la voluntad de Dios estuvo Dios involucrado no te apoyes en tu propia prudencia número disciplínate practicando el ejercicio de victoria ¿sabe sabe que el que el quien vio las olimpiadas ay vaya que tuvo tiempo ¿verdad? y uno la inauguración si acaso la vira uno ¿verdad? porque tan bonita que estuvo pero todos los atletas que se prepararon por años tuvimos un guatemalteco ¿verdad? ah guatemala no cabía con una medalla pero si cuando se entrevistó a este a este hombre ¿cuántos sacrificios hubieron detrás de esa medalla? levantadas de madrugada dieta especial y se ejercitó ¿sabe que la fe en la vida en Cristo es en un ejercitarse? por eso es que no puedes ser hoy el mismo de ayer el de hoy porque entonces debe de haber un cambio si usted ve a un hombre común y corriente y lo mete a a a a levantar pesas por un año después de ese año wow ¿y usted quién es? se nota que estuvo en el gimnasio horas hubo algo que evidenció que fue al gimnasio que llevó esfuerzo ay no esta pesa mucho ay no tiene una más suavecita es un ejercitarse la vida en Cristo es un ejercitarse el Señor quiere que vayamos de aumento en aumento pero es un ejercicio hoy tengo que hacer las cosas más agradables que ayer cada año que termina y cada vigilia que hacemos para empezar un nuevo año volvemos a lo mismo ala yo el año pasado dije que iba a bajar 20 libras y terminó el año ya tengo 30 más el buen deseo de hacer las cosas ahí no se queda si tú no llevas todo esto que aprendiste y lo activas actuando sabe que la corriente de luz está en todas esas lámparas ahí está la corriente pero si usted no viene y hace click en el switch nunca va a tener luz ay que raro pero porque no hay luz pero si están subidas las palancas si se apagó la luz será que la quitaron no se ha encendido click es actuar no se puede quedar solo en lo que oí que lindo precioso y regreso a mi casa igual y sigo pecando igual sin santidad nadie dirá al Señor mire el fin de todo este camino cristiano el fin de venir al culto el fin de ¿cuál es? llegar a la meta yo no sé si usted sale para correr y dice ay no con tal que sea un kilómetro ahí me quedo tirado todos los atletas en las olimpiadas iban con su mentalidad yo voy a regresar con la medalla de oro esa es la mentalidad que triste que alguien vaya pensando que ya perdió ay de todos modos voy a perder ¿verdad? ay Dios porque de Guatemala fíjate guatemalteco con que quede en cuarto quinto lugar está bueno mucho que triste yo no sé si empezaste la vida en Cristo pensando que ay por lo menos a la mitad llego porque el fin es llegar Pablo decía porque ese es mi anhelo llegar a ser como tú hacia eso voy no es que lo haya alcanzado todo decía pero prosigo no me quedo tirado ya no puedo pero agarra fuerzas y vuelve otra vez se cae y se levanta pero prosigo a la meta al llamado haber terminado la carrera con gozo que lindo ¿verdad? yo no sé cuál es tu mentalidad en esta carrera sí sé que estamos metidos en esta carrera desde el momento en que aceptamos a Cristo y Él transformó nuestra vida y Él vino hizo morada en nosotros empezamos este caminar en Cristo siete veces cae el justo bueno la primera mire un niño para aprender a caminar ¿cuántas veces se caería? y no por eso es que no le servían las piernas se cayó muchas veces quizás siete que veces cae el justo pero de todas ellas pero sigue se levanta para terminar la carrera por último número obedece yo le digo a mis hijos mire si es tan fácil la santidad es tan fácil se encierra en una palabra haz lo correcto haz lo que Dios haría en tu lugar yo cuando era muy joven no se acuerdan que había un librito o le metieron a uno cada vez que vayas a presentante qué haría Dios en mi lugar pregúntate me están ofreciendo esto tengo la opción de hacer esto la libertad de libre albedrío no lo dio Dios a todos yo decido el Señor la puso al pueblo de Israel y le dijo decide tú la bendición o la maldición el Señor te dice hoy decide tú hoy eso sí no te quedes en medio porque los tibios más o menos cristiano más o menos me bajo de la cruz un rato y me las arreglo y después me vuelvo a subir porque los tibios ¿qué dice? los vomitaré ¿sabe? cuando es que uno vomita cuando algo es nocivo para el cuerpo el cuerpo no lo tolera lo tiene que expulsar de alguna manera cuando hay alguien nocivo en el cuerpo de Cristo es echado fuera por eso es que estamos o no estamos es que solo hay dos opciones no hay una media opción soy santo mientras estoy en el culto y mientras me ven pero allá donde nadie ahí no a esos no los conozco por último dice obedece primera primera de Samuel 15 22 y Samuel dijo se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas como el que obedezca las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios hoy traigo sacrificio de alabanza y que lindo es alabar al Señor wow pasaríamos todo el día dichosos los ángeles que no hacen otra cosa más que adorarlo pero realmente el Señor está buscando la santidad y número 7 levántate proverbios 24 16 7 veces cae el justo que misericordia la de Dios yo le decía Señor gracias porque no te olvidas de que somos polvo mire hermanos si usted escuchó la palabra y el Señor le habló entre líneas y es entendido en lo que el Espíritu Santo le quiere decir y hay un pecado oculto ahí y usted se siente mal siéntase dichoso porque que triste es que estemos frente a la palabra que es como espejo y veamos el pecado y tratemos de ignorarlo dice no seáis como el pueblo de Israel que ignorando no ignoréis estudiamos que el ignorar el ignorar no es que sea ignorante el ignorante es el falto de conocimiento pero alguien puede ser muy sabio pero ignorar a alguien cuando usted le cae mal a aquel hermanito y viene directo a usted yo lo ignoré no que no sabía que estaba ahí yo lo sabía que estaba ahí pero yo lo ignoré cuando yo ignoro yo quiero ignorar en ciertos momentos de mi vida lo que sé de la palabra es quizás porque no ha sido revelado tú no puedes seguir ignorando mire que rico es decir señor soy pecador y venir y pedir perdón sabe a esos no al que viene arrepentido el señor nunca lucha fuera pero haber pecado en pensamiento estábamos en un retiro de mujeres y estábamos leyendo una clínica y dice alguna vez mataste no hermana yo nunca maté pero si me pero mire ganas no me faltaron no lo hice pero tenía pensado el día tenía pensada el arma ah pero no lo hice hermano dice la biblia es que si tan solo lo albergaste en tu corazón ya mataste la santidad sinónimo de transparencia de cartas abiertas yo quiero que cierres tus ojos porque todo mi ser es templo lo que ve en mis ojos lo que tocan mis manos lo que guardo en mi corazón lo que dejo que mis pensamientos se encaminen al mal solo recuerda oh los tiempos se agotan su venida es más eminente hoy que cualquier otra época el día y la hora nadie lo sabe ojalá ojalá que el momento en que él quiera venir nos encuentre en santidad ojalá haya revelación de hijo ojalá haya redargüimiento y dolor cuando se peca porque se alcanzará misericordia sé que nuestro cuerpo físico quizás está cansado pero este es un momento hermano no nos podemos ir igual no podemos arréglate hoy hoy pareciera que fuera un mensaje para el recién convertido pero el mensaje de la santidad es el mensaje que debería de darse en este tiempo el mensaje del arrepentimiento si bien quizás muchos aceptamos a Cristo y un día pasamos a reconocerle hoy hoy una vez más el Señor está llamando al arrepentimiento está llamando a la santidad genuina esa santidad que se evidencia que te hace diferente sabe que santo es apartado no es el que se confunde con el mundo no es el que lo tachan de loco de cuadrado ahí con tus ojos cerrados solo eso lleva en tu mente en tu corazón deja pasar todos los errores que esta vaso quizás dijo pero llévate en tu corazón ser santos porque yo soy santo sabes que en el cielo todos cantan santo 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 sabe que el padre el hijo se parece al padre tiene el mismo caminar hablan igual cuando yo contesto el teléfono me dicen osanita habla igual mi hija que yo será que tú hablas igual que el padre será que actuamos igual que al padre será que pueden ver al padre en nosotros aquí estamos señor solo te pido tu presencia en este lugar que hoy venga que hoy venga ese fuego y consuma sabes yo pensaba en Isaac cuando iba camino y cuando el padre le dice y le amarra sus manos y le dice acuéstate en el altar y dijo pero ¿dónde está el becerro? y ve al padre amarrar sus manos y a ponerlo que gran ejemplo yo me hubiera levantado y salir corriendo pues Isaac se quedó amarrado como el cordero que no abrió su boca esto es voluntario hermano nadie está aquí a la fuerza es voluntaria la santidad si tú vienes y dices señor yo me pongo yo me monto en el altar yo soy la ofrenda quieres ser tú la ofrenda quieres voluntariamente subirte y que ese fuego empiece a consumir todo lo que no les grato si el becerro que se ponía en el altar hubiera podido hablar hubiera pegado de gritos hubiera dicho sáquenme de aquí porque no es fácil hermano el camino de la santidad no es de flores y rosas es negarme a mi mismo y a mis deseos carnales eso es difícil eso es difícil por eso es que este evangelio es de valientes porque lo fácil es hacer lo que el mundo hace todos hablan así todos oyen esa música todos es difícil caminar contra la corriente y más la corriente del mundo oh mas hoy venga revelación de tu espíritu hoy seas tú espíritu santo examina tu corazón retrocede un poquito horas atrás días atrás el david decía escudrín ve si en mi hay camino de perversidad dile señor si hay algo en mi que no te agrada hoy vengo y lo rindo delante de ti hoy yo soy la ofrenda hoy me subo voluntariamente dejo atrás mi orgullo no seas sabio en tu propia opinión hoy me presento delante de ti de alguna manera ahí donde estás parado si quieres postrarte aquí en el altar pero de alguna manera dile señor quiero caminar en santidad hoy quiero ser esa ofrenda ojalá sea una ofrenda agradable ojalá esa ofrenda suba traspasa traspasa este techo traspasa el cielo y suba mi ofrenda mi vida hoy llena 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 el santuario de olor grato aleja el pecado hoy nos hoy nos hoy nos presentamos yo quiero que te pongas de piel hoy me presento como ofrenda hoy yo quiero ser esa ofrenda al recordar al recordar al recordar el momento en que me llamó como hija como hijo y puso su ADN en mí dando su vida misma en favor mío y la razón de mi canto oh santidad santidad solo tú me diste una razón a este pobre corazón solo tú oh perdona Señor llénalo de tu amor llénalo de tu amor llénalo de tu amor Jesús no se quesaría de mí si tú no estuvieras aquí te amo precioso Jesús tú conquistaste mi corazón y lo llenaste de tu amor Jesús no se quesaría de mí si tú no estuvieras aquí te amo precioso Jesús no te importó cuando miraste con tu eterno Jesús no te importó dejar tu posición y el sangrentado y el sangrentado en la cruz lo diste todo por mí darme el perdón y la razón de mi canto eres tú el porqué de mi inspiración Jesús sólo tú me diste una razón a este pobre corazón sólo tú te conquistaste mi corazón y lo llenaste de tu amor Jesús no sé qué sería de mí si tú no estuvieras aquí te amo precioso Jesús Jesús tú tú conquistaste mi corazón y lo llenaste de tu amor Jesús no sé qué sería de mí si tú estuvieras aquí te amo precioso Jesús una última vez levanta tus manos y díselo tú conquistaste mi corazón mi corazón y lo llenaste de tu amor Jesús no sé no sé qué sería de mí si tú no estuvieras aquí te amo precioso Jesús no sé qué sería de mí si tú no estuvieras aquí te amo precioso te amo 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 te amo